Muy buenas, hoy empiezo un juego de terror psicológico que nos muestra las consecuencias de la guerra en una familia que se encuentra lejos del frente. Comienzo ad infinitum. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Prólogo Ya lo has hecho anteriormente. Ahora tienes que repetirlo. Mira alrededor, con el ratón. Durante meses has maldecido las horas transcurridas contemplando estas tablas. Ahora desearías haberte quedado con ellas. Vale, código Morse. El abecedario y los números. ¿Qué más? Mira, dibuja bien, ¿eh? Ah, nos están llamando. Borgengraunen. ¿Qué es eso? ¿Algún alemán? Diario, tu diario. Nunca lo pierdes de vista. Me lo llevo. Vale, ya me puedo mover. Ahí hay un mapa. Quieren que ataquéis las trincheras francesas. Rezas por equivocarte. Pero suena sentencia de muerte. Vale, todo está en alemán. O sea que estamos, estamos que en la Primera Guerra Mundial, en el bando alemán. He hablado con él, pero no sé si ha entendido lo que él le estaba diciendo. Pero no nos dice... No, no se puede leer. No se puede leer. Si pides ayuda por radio, en vez de combatir, te detendrán por desertar. Bueno, me llevo el... Morgengraunen. Las letras que toman se tornan borrosas ante tus ojos. No obstante, con un pequeño esfuerzo, consigues descifrarlas. A todos los puestos de trinchera. Operación Morgengraunen. 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 Que no sé lo que es. Morgengraunen. Morgengraunen creo que... Mañana. Algo por la mañana. Parece que alguien ha estado arreglando algo aquí. Es una pena que no entiendas todas esas cosas técnicas. Tu exposición artística no llegó a ocurrir. Eres el último miembro de la Paloma Azul. Querías mandar una postal a casa, pero no se te ocurrió qué poner. Ahora es demasiado tarde. A las armas. El teniente nos manda a salir a las trincheras. A toda la compañía. Vamos, preparad. Me llevo el arma. El de cerrojo, así que... Un modelo 98 cargada con el seguro quitado. Vale, pues me lo llevo. R para equiparte o dejar el fusil. Botón izquierdo para disparar. Y derecho para apuntar, como toda la vida. Pero lo de R puedo esconder el fusil o mostrarlo. Botón derecho, apuntar. Botón izquierdo, disparar. ¿Pongo el botón derecho automáticamente? No. No. Qué pena. En algunos juegos sí. En algunos juegos si pongo el botón derecho para apuntar, automáticamente... Saca el arma. De esta manera, si alguien te sorprende, no tienes por qué estar dándole a la R y luego apuntando. Puertas. Ponón izquierdo para agarrar puertas. Y movimiento del ratón mientras mantienes agarrar una puerta para moverla. Vale, ya veo. O sea, esto es lo típico de hacer así. Necesitas tu fusil, deprisa. Sí, ya lo tengo. Cerrado. ¿Puedo correr? Sí, puedo correr. Vale, trinchera. Primer pelotón aguardando órdenes, señor. Al frente. Segundo pelotón aguardando órdenes. Aquí no hay nada. Tercer pelotón al cráter. Prohibido entrar. Pues vamos a ir por aquí. W para meterse en espacios estrechos. Un movimiento será limitado. Travesía de Berlín. Y repico soldado y muevo el trasero. ¿Me puedo agachar? No. Todas las trincheras al frente de inmediato. No me puedo agachar. A no ser que sea otro botón. El mando supremo sabe lo que llama el teniente. Al ataque, o sea. Bueno, es que no quiero salir de aquí. Ahí no puedo ir. Por el flanco a la izquierda. Control. Ah, sí me puedo agachar. Con el control. Vale, vale, vale. 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 Segundo pelotón en marcha. Mantén la cabeza agachada. Escalero de mano. Venga, subir. Y aquí es cuando me matan, ¿no? No voy a sobrevivir. Corre, corre. No sé por dónde estoy yendo. Bueno, por el único camino que me dejan. ¡Cata! 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 ¿Es una casa? ¿Un búnker? Ah, me pillaron. Ah, me pillaron. Vale, yo creo que forma parte del juego. Sí. Forma parte del juego. Creo. A ver. Yo creo que sí. Que me tenían que matar sí o sí. Ahí le falta un brazo. Con una mano. En el coche. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... ¡Ahhh!